Nos encontramos en este momento ahora en Parque Vía Poniente, esto en Lomas de Santonita, donde los vecinos también nos han comentado acerca de este bache, el cual genera problemas a los automovilistas y a las personas que transitan por este lugar. Podemos observar que se va haciendo más grande y quizá en un futuro se convierta en un hoyo que podría causar un accidente a las personas que están por esta zona. Hacemos un llamado a las autoridades para la revisión del mismo y a la ciudadanía para que tenga cuidado al transitar por esta zona. La zona le recuerdo es Parque Vía Poniente, esto en Lomas de Santonita. También le recordamos el número de atención, 449-769-3416. Por si usted tiene alguna denuncia o reporte ciudadano que desea dar a conocer, nosotros estaremos al pendiente para su revisión. Le recordamos a las autoridades poner atención en este tipo de situaciones que en este momento todavía no son tan graves, pero se pueden volver una molestia para los habitantes de la zona. Con imágenes de Betty Torres, para Reporte Ciudadano, soy Eduardo Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!